Hola, pero bueno, así es la vida. Vámonos rápidamente, y el tema se llama para mi amiga La Paloma de Boa Lupita, y dice así. Salsa de alto voltaje, señores, para La Paloma de Boa Lupita. Y un saludo para el travieso de parte de Lucero. Mándale una pa' churro, va. A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes. De ese sueño tan frecuente que tú tienes, donde el héroe no soy yo. Y siempre te quiero. Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor. A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo. Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción. A veces presiento. Pero no, esto estaba escrito, siglos antes que invento. Ahí está para La Paloma de Boa Lupita, dice. Oye, ¿puedes poner las alcitas de... ¿Cuándo regresarás, por favor? Y si me alcanza el tiempo, este Eva, se la pongo, ¿ok? Si no, pues aguanta pa' tu morro. A veces me muero. Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor. A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre. El tema se llama A veces. Si, si abuelo, ya la estoy. Estoy chambeando en eso. Esto es para la banda de... De Twinko Román de Wisconsin. Con Cintio de parte de la Miguel. Ahora le puedes... Yo nomás... Yo lo leo como está, eh, güey. Ahí está Parijinio Pérez Santiago. Saludos, papá. Te llevo dentro como algo eterno. A veces me muero. Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor. Y es que te quiero, cuando te quiero, te llevo dentro como algo eterno. A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor. Y es que te quiero, me muero cuando pienso que sería de mi vida sin ti. Cuando te quiero, si el infierno es esta angustia que me quema cuando no estás aquí. Y es que te quiero, me hace falta tu cariño, no puedo vivir. Cuando te quiero, porque a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor. Cuando te quiero, cuando te quiero. Cuando te quiero, a veces un te quiero. Cuando te quiero, a veces un te quiero. Ahí no va. Es que te quiero No imaginas cuando sufro, cuando te lastimo con mis celos Cuando te quiero Y es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Es que te quiero Cuantas veces me pregunto si es normal llegar al cielo con un beso Cuando te quiero Lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Cuando te necesitas que te diga que te quiero Mi amor, cuando te quiero A veces siento celos cuando el héroe de tus sueños no soy yo Es que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero con todo mi corazón Cuando te quiero Si me faltas algún día Sin ti no podría vivir Ahí está para la paloma de Guadalupita, señora complacida Con el tema de A veces, Pupi Santiago Fíjense que se me estaba olvidando el día viernes este pasado Me mandaron un tema de la gente de allá de Panamá Panamá Me dijo por favor, por favor, y sácame el favor de Y pues, decime una manita Claro, con todo placer del mundo, señor Edgar Kirchman Un temita que nos habla de lo que está por llegar en este diciembre El parrandón Vamos a, hace rato, se acuerdan que les puse una cumbia Que se llama la cumbia de la Navidad Bueno, pues ahora les voy a poner el parrandón Desde Panamá, Panamá Mi amigo Edgar Kirchman Aquí viene ¡Adiós!